¿Qué tiene que ver con una investigación que solicitó el presidente de México que se realizara en torno a un contrato multimillonario de 370 millones de pesos en la alcaldía de Cancún, a una empresa que inventaron ahí una emergencia sanitaria y mientras se está realizando esta investigación pues ya hay un juez federal, ya falló en contra, también echó atrás este contrato multimillonario en esta alcaldía? ¿Qué opinión le merece si se está combatiendo en ese sentido ahí la corrupción? Se llama Red Ambiental y está ligada a un político, Jorge Emilio González, el Niño Verde. Y también en esa alcaldía hay abiertas por lo menos media docena de investigaciones en su contra por presunto desvío de recursos, lavado de dinero y a ver si es posible que el titular de la unidad de inteligencia financiera pudiera venir aquí a decirnos el estatus de estas investigaciones, sobre todo para despejar sospechas debido a que el Santiago Nieto, el primo hermano de él, es el secretario técnico de esta alcaldía. Poco para precisamente despejar estas dudas de que no haya contubernio, secretaria, si me puede dar razón. Bueno, lo que tengo conocimiento de los hechos, sin embargo, bueno, pues tendríamos que darle oportunidad a los funcionarios que llevan estos asuntos de que vinieran a informar puntualmente. ¿Tienes alguna información? ¿No? Yo solamente a través de la prensa tengo esta información. Gracias. Gracias. Gracias.